Tiene la palabra el diputado Romero Víctor. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que todos los que estamos acá seguramente compartimos esta necesidad de defender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Y en función de eso yo quiero traer a este recinto la verdadera función que se tomó para cuando se creó este fondo. El efecto de preservar y garantizar la sustentabilidad futura del régimen previsional público. Y da varios incisos de manera muy detallada. Habla de atenuar el impacto financiero que se produce ante la evolución negativa de las variables económicas. Habla de constituirse un fondo de reserva con un fin de generar, preservar este fondo. Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del sistema previsional público. Y procurar contribuir con la aplicación de sus recursos a criterio de seguridad y rentabilidad adecuada y desarrollo sustentable de la economía nacional. Pero la base de este fondo es preservar el sistema previsional. Y a mí en esta defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad quiero ser sincero. Me genera una gran preocupación el artículo 1. El artículo 1 establece que deberá priorizarse aquellas inversiones que tengan impacto directo en la economía real, promoviendo la sostenibilidad del sistema previsional y de la economía argentina en general. Es cierto que la economía argentina en general necesita que estos fondos contribuyan a la contribución. Pero la verdadera finalidad de este fondo es patrimonio de los jubilados. Esto lo quiero dejar claro. Porque es algo que me hace mucho ruido en el artículo 1. Y en el mismo sentido, el artículo 2. El artículo 2 donde entiendo que por una visión de este gobierno establece que este fondo que garantizaba el pago de aquellos jubilados que adhirieron a la reparación histórica de ahora en más se va a financiar con los recursos que generan el sistema previsional y si no lo que establece el presupuesto sacando la garantía de que puedan con la rentabilidad de este fondo cubrir eso de pasarla, la verdad que también me preocupa. Porque acá se dijo que en la reparación histórica se incorporaron más de un millón de jubilados que tenían sentencia y que generaban un gran problema de litigiosidad en el gobierno y en el Estado argentino y encontró un camino de solución a través de esta reparación histórica. Hoy estamos diciendo y si bien lo dijo el diputado Cacace se ha trabajado en nuestro bloque para garantizar que en la redacción esté asegurado el pago pero sí quiero decirle que cuando uno ve el presupuesto nacional 2021 en el artículo 36 establece que para estos fondos se van a destinar 91.277 millones y en el proyecto que nos envía el Poder Ejecutivo dice que demandan 10.000 millones por año es decir 120.000. Lo estamos quedando corto, señor Presidente. Y estamos hablando de fondos de los jubilados. Y por último, quiero ser muy corto. Acá se han dado innumerables montos de los fondos. Se ha hablado de qué manera se ha invertido en los distintos gobiernos. Y la única forma de zanjar esta discusión de no entrar en una grieta ideológica sino trabajar sobre la verdad es empezar a trabajar que no está en este proyecto y eso sí significa defender el fondo de garantía de los jubilados es trabajar en la transparencia de la información pública. Y en esto quiero decirle mire, hoy entro a la página cada uno de nosotros cada uno de los argentinos entra a la página del Fondo de Garantía y Sustentabilidad y encuentra acta del Comité Ejecutivo número 179 es la última 30 de junio de 2020 acta del Consejo del Fondo de Garantía y Sustentabilidad la última número 58 22 de mayo de 2019 y ¿sabe qué señor Presidente? en ningún momento acá se dijo este fondo al 23 de abril del 2020 en la página dice que son 2,5 billones de pesos que el patrimonio de los jubilados son 2,5 billones de pesos hasta ese momento que significa 38 mil millones de dólares ¿sabe qué? es casi el 86% de las reservas que tiene la Argentina en ese momento en el Banco Central con la única diferencia señor Presidente que el Banco Central tiene la obligación de día a día informarnos a los argentinos y al mundo en general cómo se moviliza y cómo se contabilizan esas cuentas en nuestro fondo que acá se dice que se protege y se genere esta ley para dar un salto de calidad en este fondo tenemos información totalmente atrasada por eso quiero proponerle señor Presidente y al señor Presidente de la Comisión que la verdad que tengo un gran respeto por él quiero proponerle que agreguemos un artículo un artículo que dice que el Consejo Ejecutivo de este fondo informe mensualmente cuáles son las inversiones y qué estado de inversión tiene el fondo ¿sabe por qué señor Presidente? porque como lo dije al principio este es un fondo de patrimonio de los jubilados y es derecho que todos los argentinos tengamos información para defenderlo muchas gracias gracias diputado gracias